...Chile hacia el Arco Norte, segundo tiempo hacia el Arco Sur. Está todo el plantel chileno, Cristian, con una banda negra en el brazo, ¿no? Sí, el brazalete, homenaje a Sergio Livingston, fue pedido expresamente por la dirigencia nacional, autorizado por la Comebol, lo mismo que el minuto de silencio, que como lo habíamos dicho, no se va a efectuar solamente en este estadio, sino que en todos los recintos donde se juegue eliminatorias en el día de hoy. Era una semana que yo le decía al comenzar el partido que ha sido tremenda, estos primeros días de septiembre, déjeme mandarle un abrazo a Benjamín Di Cuña y a Pampita, un abrazo a toda la familia de Raquel Correa, y mire el aplauso que se lleva Sergio Roberto Livingston, imágenes de él, estamos viendo en estos momentos en la pantalla gigante del estadio, y ese aplauso de pie de todo el público que está hoy en el estadio es para el capitán en algún momento de la selección chilena de fútbol, el más grande arquero de todos los tiempos de nuestro país, y uno de los más grandes periodistas deportivos también que nos dejó hoy, Sergio Roberto Livingston por el Hammer a los 92 años. Está de pie todo el estadio. Ahí está la imagen del gran Zapito Livingston, con los jugadores actuales que le brindaron el respeto, y lo que pidió en su momento Claudio Borges, que la sala de prensa tuviese el nombre de Sergio Roberto Livingston Paul Hammer, que era endón de los jugadores, projugador, ahí en su faceta como portero, grande Zapito. Grande. Debutó en 1938 en la Universidad Católica, después del 43 partió al Racing Club de Argentina, donde fue capitán de uno de los equipos más importantes de Buenos Aires, volvió a la Católica, donde estuvo el 44 al 56, estuvo un año en Colo Colo, el 57, y luego 58 y 59 en la Católica, donde dejó el fútbol. Escuchemos este minuto de silencio, participemos de este minuto de silencio por Sergio Livingston. ¡Gracias! 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 Querida Gonçoeco, que descanse el fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Zapo, zapo querido, los chilenos jamás te olvidarán. Es el grito que más de 35.000 personas están gritando en estos momentos. Las últimas indicaciones, Pato del plantel, me imagino al resto de sus compañeros antes que empiece el partido. Asegurando las marcas, asegurando la posición, no cometiendo errores. Eso es. Un mensaje importante para todos ustedes antes que comience el partido.